hola soy leo hoy les traigo con otra creepypasta es algo que no podré olvidarlo les diré uno de mis juegos favoritos es el del plantas versus zombies 1 del día decidí jugar el plantas versus zombies 1 y decidí jugar hasta llegar al jefe final pero luego ya tenía ya tenía todo desbloqueado los logros los min los niveles los minijuegos los pufles supervivencia etcétera y en eso 20 minutos después decidí dejar el plantas versus zombies 1 y decidí irme a dormir en ese día decidí jugar el plantas versus zombies 1 pero me percaté de un mensaje muy extraño decidí ver y me llegó una notificación el cual decía felicitaciones has jugado el juego 666 veces quieres una versión nueva y me aparecieron dos opciones la primera era de sí y no yo sin dudas decidí darle sí y al darle sí me llevó al plantas versus zombies 1 pero el cual todo estaba diferente estaba todo diferente la tumba donde había cambiado y los zombies tenían ojos de colores negros y el cielo estaba totalmente gris el cual sólo había un solo nivel el cual decía nivel de puca nivel de puca yo no sabía exactamente de qué estaba pasando y desde cuánto había un nivel de puca pero en eso decidí darle al jugar pero en vez de aparecer la marca desarrolladora del juego decía lo siguiente nivel secreto modo único modo único un solo nivel en eso no sabía exactamente qué estaba pasando cuando en eso me llevó al jardín principal en donde ahí decidí ver tenía que enfrentarme a los zombies pero en eso me percaté algo extraño en los zombies estos no parecían los zombies del plantas versus zombies original sino que estos parecían los típicos personajes de la serie puca sólo que con aspecto de zombies antes de elegir a las semillas me decidí enfocar a los zombies lo primero que me llamó la curiosidad era el son era un zombie muy grande el cual era el zombie stain lleva en su mano una especie de hacha construida por huesos más abajo hay un zombie estaba las doncellas del maestro so en cual también estaba muy extraña yo me imaginaría que esta aparecería volando por los aires y abajo me encontré con un zombie muy extraño era avio era avio y los otros eran 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 chin puca y el resto cuando en eso decidí elegir a las plantas lo primero que me llama la atención son estas son las plantas muy extrañas no también no de no tenía ninguna descripción el cual decidí elegir a la planta lo primero que me llamó la curiosidad fue un diente de león con ojos decidí escoger a la planta más abajo también elegí una planta muy extraña tenía aspecto de un reilete sin dudas elijo a la semilla la siguiente planta me llama la curiosidad por su temible color era una flor de color oscura y decidí elegirla también me encuentro con una planta muy extraña tenía el aspecto de la petaceta pero de un color muy oscuro decido elegirla y más abajo me encuentro con una manzana tenía unos ojos muy extraños y lleva un color muy fuerte sin dudas decidí elegir a la planta doy en jugar y decidí probar exactamente de la planta que era un diente de león decidí esperar para ver que estaba que hacía y cuando y cuando en eso no ocurre nada y hasta que decidí probar esa flor de color oscura al colocarla la flor empieza a dar un soplido muy fuerte un sonido muy extraño como si estuviera soplando algo eso no debió haber pasado cuando en eso veo en los dientes de leones que era un sol y no me lo podía creer el diente de león era el girasol ahora solo era cuestión de tiempo para plantar los dientes de leones es en zonas lugar en unos lugares verticales tengo suficiente el desciende sol para plantar al reilete cuando en eso veo al zombi acercándose lo cual decido poner a la el diente de león lo cual decido poner al reilete al colocarla la planta empieza a hacer una especie de golpes de viento que empujan a los zombis hacia atrás no solo eso también les causaban daño era su precisamente inquietante ahora solo era cuestión de tiempo para seguir haciendo crecer a mi ejército luego de unos minutos se aproximaba una zombi volando por los aires era una de las doncellas del maestro so y en eso decidí intentar plantar al hongo frente de ella pero al colocarla esta esta voló frente del hongo hacia el hongo oscuro el plan no había funcionado vuelvo a revisar mi inventario el pánico me tenía asustado ya no sabía que hacer pero recuerdo pero recuerdo algo ya había plantado una planta que sopla tomando esa idea decido colocar a la flor oscura frente de ella con éxito la planta hace su función alejando a ella realmente no sabía que estaba pasando aparece un cartel que dice que se aproximaba una horda de zombis aproximándose llega unos zombis dirigiéndose hacia las plantas es ahí donde el hongo oscuro hace su función la semilla se prepara y al parecer espera hasta que se le aproximen los zombis cuando eso pasa el hongo explota acabando los zombis de una zona de 3x3 algo sucesivamente inquietante realmente no terminaré de conocer a mis plantas cuando tenía todo bajo control empieza a llegar más problemas el zombi el zombi avio aparece desde la nada el cual me obliga a tener que plantar a plantar a un reilete al colocarla la frente de avio esta empieza a golpear a la semilla lo cual rápidamente decido colocar algo y es ahí donde de avio es derrotado pero luego lo parece se la zombi rin rin esta al parecer tenía su mismo aspecto que en el episodio el cual no sabía que estaba que decidía hacer pero luego pero luego de que esta recibiera daño esta usó su lado malo lo que ocasionalmente se dirigiera hasta ellas ahora recuerdo algo el hongo oscuro podría hacer su efecto y decido colocar el hongo oscuro frente de ella con éxito el hongo oscuro hace su función matándola a ella van llegando más zombies voladores zombies normales y zombies avios la técnica ya me la he aprendido de memoria así que no tendría problemas por esta ocasión dos minutos después decidí al parecer ya no había zombies pero luego aparece un cartel que decía el zombie de la muerte la prueba final acto seguido la pantalla empieza su fría estática y es ahí cuando el zombie se hace presente el mismo zombie que ya había visto una gran ventaja y es que el zombie camina muy lento pero hay un problema los golpes de viento no le hacen daño intenta detener al zombie con el hongo oscuro la semilla hace su función pero tampoco le hace daño al zombie ya no sabía que hacer ni una mina explosiva podría causarle daño a un gran zombie pero después recuerdo algo del principio echo un vistazo a mi inventario y encuentro a la manzana una planta con el potencial de bloquear a muchas defensas no sabía si elegir a la semilla o no pero sin pensar de dudas escojo a la semilla y la con frente del zombie stain al parecer no ocurría nada pero me di cuenta que se estaba preparando para algo cuando eso pasa la manzana hace una explosión masiva como la peta zeta del juego original pero ocurrió algo extraño la explosión de la manzana no le hizo daño al zombie stain pero si recibió una parálisis esto lo digo porque por unos círculos que rondaban su cabeza una gran ventaja que me di cuenta es que los golpes de viento ahora si le podían causar daño al zombie stain ahora ya tenía la estrategia lo único en lo que me tienen desventaja y es que la manzana se tomara mucho tiempo en recargarse el zombie llega a la primer línea aplastando de las líneas como algunos jugadores de plantas vs zombies para evitar a los zombie stains es colocar plantas en el mismo lugar donde ya había aplastado antes decido aplicar la misma estrategia y decidí esperar hasta que la manzana vuelva a recargarse llega un punto en el que se me empieza a gastar los soles lo cual es ocasionar que el zombie stain aplaste la segunda línea sin pensarlo decidí poner a los dientes de leones que tengan que ser sacrificadas a pesar de que ya tenían los soles suficientes la manzana todavía no ha terminado de recargarse y cuando ya estaba totalmente por acercarse a uno de los dientes de leones la manzana se recarga de nuevo y la pongo frente del zombie stain con éxito el jefe vuelve a caer en su estado de confusión es el momento para poner a los reyletes para atacar a la amenaza segundos después algo comienza a suceder los fallos del gráfico comenzaron a fallar y parece que el jefe esta por morir parece que el jefe final esta muriendo poco a poco la pantalla empezó a desvanecerse poco a poco hasta que que el juego se cierra hasta que la pantalla se pone en negra no tenía exactamente idea de si eso era lo suficientemente que para acabar con el zombie stain pero luego me apareció un mensaje que decía Felicitaciones señor ha logrado derrotar a la amenaza espero que que no vuelvas por cierto ni te atrevas a volver a entrar a este juego es solo una vez en tu vida cuando en eso el mensaje desaparece y todo vuelve a la normalidad jamas pensé en saber esto pero en fin seguiría jugando este juego si les gusto el crepipasta no olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse mas de los crepipastas que yo hago luego nos vemos hasta la próxima abra ya Gracias.